¿Qué es la violencia machista? Es impedir o dificultar el acceso a los recursos económicos, a los que tienen derecho las mujeres y sobre todo aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o de necesidad. Entonces, lo que estamos denunciando es no solamente aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género, sino también todas las situaciones de mujeres en precariedad laboral, concretamente el colectivo de trabajadoras de hogar, mujeres que están sufriendo no solamente condiciones laborales indignas y que están a los márgenes de la legalidad vigente, sino además, en estos casos, estas mujeres cuando intentan abandonar puestos de trabajo debido a las condiciones absolutamente injustas a las que están siendo sometidas y también en ocasiones por sufrir directamente agresiones, acosos en los centros de trabajo, se les impide el hecho de que ellas dejen voluntariamente un puesto de trabajo, les impide el acceso a todo tipo de prestaciones sociales y la vida es cómplice de todo ello. Si estamos hablando de un colectivo, además, que no tiene acceso al derecho al desempleo, porque legalmente se les impide esta posibilidad, pues nos encontramos con que estas mujeres no tienen otra salida que seguir soportando estas situaciones de violencia a las que están siendo sometidas en el ámbito laboral. Y, por otro lado, las mujeres víctimas de violencia de género que están sufriendo este tipo de situaciones, el tipo de criterios que está aplicando la ANVID en estos momentos, como son, por ejemplo, el hecho de que solamente pueden acreditar esta condición a través de tener en vigor una orden de alejamiento, pues bueno, como esto podemos poner muchos más ejemplos, que lo que están haciendo realmente es vender humor no solamente a las mujeres, sino también a la sociedad, haciendo creer que realmente están facilitando el acceso a unos recursos económicos que en muchísimas situaciones favorecerían o posibilitarían que las mujeres salieran de estas situaciones de violencia machista, pero que en la práctica, como decimos, luego no son así. Y lo que están haciendo es que las mujeres se encuentran con un muro, que en este caso es la ANVIDE, que les impide el acceso a estos recursos y que, por lo tanto, tienen que seguir sufriendo estas situaciones de violencia por no tener otra salida, por no dejarle cualquier otro acceso para poder salir de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!